Legislaciones secundarias derivadas de las reformas de la Constitución Federal. Una de las reformas es a la Universidad de Guanajuato, la ley orgánica. El Congreso del Estado tuvo bien pedirnos nuestra opinión. Nosotros expresamos nuestra opinión. Y nuestra opinión es muy clara en ese sentido. La Universidad de Guanajuato no puede estar al margen del régimen de fiscalización externa. Eso de ninguna manera. Y eso no es nuevo. Nosotros estamos sujetos a auditorías, organismos estatales, federales. Y como organismo público autónomo no estamos exentos de ello. Por otro lado, la designación de las entidades unipersonales y colegiadas internas a la universidad pública autónoma se rige en el artículo tercero constitucional. Ese artículo tercero constitucional no se reforma. Por lo cual, lo que corresponde es que en el ejercicio de la autonomía de las universidades, no solo la Universidad de Guanajuato, sino de las universidades del país, la designación de sus órganos internos corresponda a los órganos propios de las instituciones educativas, de las universidades autónomas por ley, como es el caso de la Universidad de Guanajuato. Eso no impide que se haga una consulta pública, que se solicite la opinión de la sociedad, por supuesto que no, y la designación de todos los órganos internos, todos corresponden al interior de los órganos establecidos por parte de la Universidad de Guanajuato, de las universidades. Tan es así, que ustedes podrán observar que esto prevalece en todas las universidades públicas autónomas del país, no solo en la Universidad de Guanajuato. Entonces, para que me quede claro, ¿se va a seguir designando el contralor por parte de la Universidad? El Consejo General Universitario, de acuerdo a la iniciativa, el Consejo General Universitario. Señor, en el tema del presupuesto, ya se tiene lista la propuesta para este año, ¿a cuánto atiende y qué planes y proyectos se consideran prioritarios? Son presupuestos, más de 4 mil millones de pesos. La tendencia del presupuesto en el gasto ordinario se mantiene, con el incremento inflacionario, tanto en el recurso federal como en el recurso estatal. Esto implica un esfuerzo por parte de la institución para incrementar y diversificar la matrícula con el presupuesto existente, por un lado. Por otro, requiere también un esfuerzo para participar en fondos nacionales e internacionales para proyectos específicos del desarrollo académico de la institución. Y por otra parte, privilegiaremos...